Bienvenidos a NS Noticias. La cara fea del fútbol es la violencia. La indignación también llegó al Senado por los violentos enfrentamientos entre las barras bravas del Cali y del América. Los congresistas pidieron mano dura contra estos delincuentes. Los senadores además exigieron más medidas de control en los ingresos a los estadios y penas más severas contra los detenidos. La batalla que se vivió en el Pascual Guerrero y que dejó alrededor de 20 heridos preocupa al Congreso de la República. Los senadores propusieron medidas para erradicar la violencia en los estadios. Deben judicializar a quienes son criminales, son delincuentes y se disfrazan con la camiseta como hincha de un equipo. Los directivos de los clubes de fútbol profesional y aficionado de Colombia tomen cartas en el asunto y elaboren de alguna manera un código de conducta conjuntamente con la policía como organismo de control y sanción. Hay que poner cámaras para identificar a los barristas delincuentes y judicializarlos. Si tú entras a la cancha, entras armado, como en efecto sucedió en un estadio de fútbol de Colombia, y agredes a una autoridad, te puede dar sanciones de entre uno y cinco años de cárcel. Tomar el ejemplo de países como Inglaterra y Argentina es lo que proponen algunos senadores. En Argentina funciona la identidad biométrica de los asistentes, los registros fotográficos previos, y quien figure en la base de datos con algún señalamiento, pues se le prohíbe el ingreso al estadio de fútbol. Hay que hacer unas inversiones, y yo creo conjuntamente el Estado colombiano y los equipos a hacer eso rápidamente, porque entrar cinco hinchas, uno con arma blanca, y otros cinco más con armas de fuego, eso se llama terrorismo. Para otros, se debe empezar por dejar de llamar los barras bravas y hacer un trabajo integral con ellos. Lo primero, que ya no le llamen barras bravas, porque esto les alimenta más su ego, y buscan ser más pendencieros. Deben llamarse barras populares o futboleras, u otro nombre diferente. Aquí hay que buscar una salida integral que comprometa esas barras, que hay un diálogo en torno a cuáles deben ser las reglas del juego. Todo un ejercicio de no violencia, de construcción, de participación, y de que disfrutemos la fiesta. Los legisladores también opinaron frente a la decisión que tomó la DIMAYOR de no transmitir los encuentros de Calico Millonarios y del Atlético Bucaramanga con el América. Hay que respaldar a la DIMAYOR frente a la medida que se tomó. Yo diría que eso es poner a pagar a justos por pecadores, me parece que esa no es la solución. El llamado desde el Senado es a que se pueda volver a disfrutar la fiesta del fútbol sin tener el temor de ser agredido en medio de un partido.